En un caso que consternó a la sociedad campechana, la Fiscalía General detuvo al velador del Instituto Campechano como presunto responsable de la muerte de su director Cristian Arjona Cruz. De acuerdo con fuentes extraoficiales, el funcionario se habría liado a golpes con su victimario, apodado el JAX, en el interior de la oficina de la dirección de la Escuela Normal Superior, donde por la gresca destruyeron diversos artículos de vidrio y quedaron huellas de sangre. Se presume que tras someterlo y dejarlo inconsciente, el atacante arrojó el cuerpo desde el segundo piso del inmueble a la terraza de honor donde se llevan al cabo trabajos de reparación y luego lo cubrió con tablas para esconderlo. Hoy, familiares, amigos, compañeros de trabajo y la comunidad estudiantil de la Benemérita Institución rindieron un homenaje de cuerpo presente en el patio central de la escuela y por la tarde los del Colegio Particular Fray Angélico, donde igual impartía clases, hicieron lo propio. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.